Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, reunidos en el nombre del Señor resucitado, celebramos la cercanía de Dios con la humanidad, pues Cristo quiso caminar entre nosotros, guiándonos en el camino de la vida, por ser el mismo el camino, verdad y la vida. Unidos por la esperanza en Él, cantamos e iniciamos nuestra celebración. Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo, mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos y nos ofrece, nos da la vida eterna, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oréoríahú, Béreko Ñande Yar, Oréoríahú, Béreko Jesucristo, Jesucristo Jesucristo Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Oración, Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los once, levantó la voz y dijo, «Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, «Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso, mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a Aquel que, sin hacer acepción de personas, juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron por el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa les preguntó Jesús? Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos y estando en la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Entonces se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once a los demás que estaban con ellos y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y desapareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es una hermosísima catequesis que nos trae San Lucas, el último capítulo, el capítulo 24. Cierra aquí San Lucas con el capítulo 24, la catequesis, los discípulos de Maús. Hay muchas cosas, es el proceso de todo cristiano. Primero, nos está presentando que estos dos discípulos, dos discípulos, comunidad. El número dos siempre significa comunidad. Nosotros sabemos, ya hemos repetido tantas veces, queridos hermanos, importante que volvamos a recalcar, pero, eso es una influencia protestante del año 1500, sentimientos, luteo, la sola escritura, sola escritura, como si fuese que la escritura se escribió, no sé, que cayó del cielo, ¿verdad? No, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, se escribe en la comunidad, se escribe en la iglesia, se escribe en la iglesia. Entonces, la Biblia es un libro pedagógico que se escribe a través de los profetas, a través de los escritores sagrados, a través de la comunidad que reflexiona, que entiende cómo Dios trabaja en su vida, en nuestra vida. Y desde ahí, entonces, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de hacer un camino y de entender lo que Dios nos pide. ¿A lo que Dios nos pide? ¿A lo que Dios nos pide? ¿A lo que Dios nos pide? En la iglesia, en la comunidad. Por eso la Biblia es de la iglesia. Y por eso te dice dos, que están desanimados, porque ellos están diciendo que caminan de nuevo hacia Emmaus, de Jerusalén hacia Emmaus. Después de la muerte de Jesús, estos discípulos están diciendo, o sea, la comunidad cristiana está diciendo, o man no, ñandé yara, o man no, la ñandé mesías, o man no, ñandé yagüero, y tereíba, y cuéba, y ñandé, pues se nota, y cuéjina, y hay pájabe, y cuéjina, y cuéjina, y cuéjina. Entonces dice, ellos se ponen en camino. Yajapayéu ñandérogabe. Fíjense que esto no lo encontramos solamente, este es Lucas, ¿verdad?, capítulo 24. Pero lean un poco también, San Juan capítulo 21, la misma cosa, Pedro está ahí, con sus amigos, con los discípulos, y otros más. Vamos a pescar, sí, nosotros también vamos contigo. Eso es volver de nuevo, a aquello que nosotros hacíamos antes. Esa es la gran desilusión de la comunidad cristiana. Esa es la desilusión. Y ese es el pecado que nosotros hasta ahora seguimos llevando. Muchos de nosotros dicen lo, ñandérogabayapo, ñandérogabayatuay, ñandérogabayapa, ñandérogabayamoa. Y sin embargo, el Señor había sido, hizo lo que tenía que hacer. El problema es, o el asunto es, y es un problema para nosotros, que ahora somos nosotros, había sido que tenemos que continuar. Somos nosotros, había sido que tenemos que asumir. No es que Él vino a darnos toda la torta pronta, con la velita encendida, y peyúntema es una torta, sino que, ñandérogabayamoa, ñandérogabayana, de la harina, la azúcar, etcétera, jandérogabayana, la torta, jandérogabayana, entonces hay gananjas de preparar al reino de Dios. Ah, eso es diferente. Pero nosotros siempre, por eso yo les estaba diciendo, esta es una influencia, después de Lutero, la influencia protestante, en el cual hay un intimismo, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y nos volvemos tremendos egoístas, mirando nuestro ombligo. Si añe confesá, ñandérogabay, y no te das cuenta, que vos cuando estás robando, no es que le estás robando a Dios, no más, a Dios le robás en el principio, en los valores de tu honestidad, con eso estás fallando con Dios, pero estás fallando con tu pueblo, con tu gente, porque estás hambreando, le estás dejando sin educación, le estás dejando sin ruta, le estás dejando sin asfaltado, le estás dejando sin empedrado, le estás dejando con basura en la calle, le estás dejando ignorante, ¿entendés? Upeaco y sejina, la intimismo, porque es aúpa la plata, porque es en mondá, porque es pedazos, y esa es la realidad que nosotros vivimos, lastimosamente todos los días, y nosotros queremos seguir mirando angelitos, ¿verdad? Y butoigo, la llarecobete y religión, en donde no nos preocupemos del cambio de la persona, del hombre, ¿verdad? El hombre responde a Dios, pero el hombre que responde a Dios no está separado de su comunidad y de sus hermanos, él mismo, somos las mismas personas, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es lo que no llegamos a entender? O si no, ¿entiendes ya? ¿Niáñen botáhuete, ñiáñen botáhuete? Entonces, le metemos toda la religión, como una cosa desencarnada, y no queremos entender de que Dios se ha encarnado, y entonces desaniman, y se van a sus casas, ¿qué comentaban ustedes por el camino? Les pregunta Jesús mismo, ¿verdad? Esta es la forma machéutica, como decía Sócrates, ¿verdad? Ustedes me tienen que responder, ¿qué es lo que ustedes buscan en su vida cristiana? ¿Dimba el arjecáina? 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 Si que sos cristiano, ¿Dimba el arjecáina? ¿Qué significa bravo ser cristiano? Que recibiste un poco de agüita, y que ahí te hiciste ya cristiano, y ahora viva la pepa. Ahora ya por la de ya posea. Eso no es ser cristiano. Entonces Jesús les cuestiona, ¿qué es lo que ustedes comentaban por el camino? ¿Qué es lo que ustedes estaban esperando? ¿Qué es lo que ustedes querían? Y miren, porque le responden, ellos se detuvieron con un semblante triste, porque viste que ellos querían todo hecho así, entregado con llave en mano como se dice, verdad entonces uno llamado Cleofa le respondió tú eres el único, oíste esa idea de Dios, verdad eso es lo que le quiere decir, eres el único que ignora lo que pasó en estos días Jesús, qué cosa, qué es lo que sucedió ellos le respondieron lo referente a Jesús, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nosotros somos sacerdotes, que me lo entregamos para condenar lo crucificado, nosotros aquí está, esto es lo importante que tenemos que saber, nosotros esperábamos que fuera él quien hiciera todo nosotros esperábamos que él hiciera todo por nosotros ahora oye, rebotamos y que la gol pero, entonces, ¿dónde estamos? entonces, pero todo esto ya van tres días ellos están esperando están esperando están esperando nunca ando y que ando y como hay oye entonces, queridos hermanos esta catequesis sigue, 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 sigue ojalá tuviésemos más tiempo y ustedes también quisieran escuchar más la palabra de Dios pues no les quiero cansar pero es para reflexionar y para entender el Señor nos llama a un compromiso porque ella nos dio todo otros cristianos que tenemos que traer la presencia los valores de Dios para nuestro pueblo y para nuestra gente que así sea que así sea queridos hermanos profesamos nuestra fe en el Señor resucitado creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones a cada intención respondemos acrecienta nuestra esperanza Señor acrecienta nuestra esperanza Señor por nuestros pastores para que en este tiempo pascual reaviven con mayor fervor el don que han recibido oremos al Señor acrecienta nuestra esperanza Señor por las familias de nuestro país para que en ellas reine la concordia y sean semilleros de buenos ciudadanos comprometidos con su patria alejados de toda ideología que atente contra la vida la paz y la promoción humana oremos al Señor acrecienta nuestra esperanza Señor por los que atraviesan momentos difíciles crisis vocacionales tristeza y depresión para que a través del cariño y la comprensión que necesitan se encuentren con el rostro de Cristo amigo de todos oremos al Señor acrecienta nuestra esperanza Señor por las familias que están experimentando momentos difíciles para que la bendición de Dios los alcance y los anime a sanar los vínculos por medio del perdón el cariño y el respeto oremos al Señor acrecienta nuestra esperanza Señor Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Padre acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito quisiera hoy Señor ser víctima de amor uniendo a esta oblación mi pobre corazón oh pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande concederé participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza en el jesús resucitado decimos la oración que él nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu crudero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros 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 cordero de dios que quita el pecado del dolor concedenos la paz concedenos la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén va inundando todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a adorar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti ya no falta nada lo tengo todo te tengo a ti oración final Dios todopoderoso concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad de humildad guía mis pasos llévame al cielo bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida mamá tú eres mi madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.